Mis queridos minimarkets, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda y esta es una video respuesta para ti amigo Pepe Problemas porque veo que estás muy cabrito por no entender un carajo de aviación Bueno amigos, pues como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta en el último video de nuestro amigo José Salazar alias el Pepe Problemas, este personaje creado por Chespirito pues bueno, él está muy molesto, él está pues bastante acongojado por varias dudas que tiene respecto a la aviación y al final del video él invita a la gente, él invita a pilotos a que le respondan todas esas dudas dudas que abarcan desde por qué tiene que apagar el celular cuando va a aterrizar o despegar por qué tiene que abrir las cortinillas, hasta por qué lo hacen que tire su mentado champú entonces en este caso, como muchos de ustedes me empezaron a mandar mensajes diciendo oye Alex Tienda, tú eres piloto, por qué no le respondes todas esas dudas a Pepe y yo dije, no, porque me cae mal pero bueno, ya después me quedé pensando y dije, no, no es cierto, no me cae mal, me cae muy bien así que con mucho gusto, Pepe, amigo, te voy a responder esas dudas que espero que, pues bueno, vamos a aclarar un punto aquí muy importante yo sé que, pues bueno, es un video para entretener eso que hiciste sé que en realidad hay muchísima gente que también tiene esas dudas respecto a todas esas cosas que mencionabas pero bueno, pasando ya a lo barrido, te voy a empezar a explicar los puntos voy a dejarlo del punto del champú para el final porque sé que es como que lo que más te causó tristeza, dolor y un vacío en tu corazón así que quiero dejar eso para el final para que, pues bueno, podamos compartir este momento juntos en el cual yo te explique por qué te hicieron tirar tu maldito champú y bueno, vamos a empezar tus primeros dos puntos en realidad no fueron dudas fueron más que nada como unos comentarios de cosas que a ti te molestan el primero era que, pues dices que el aeropuerto es como tu segunda casa y odias vivir en los aeropuertos porque es un lugar horrible para estar en eso sí difiere un poco como ya sabrás, pues bueno, es mi primer hogar en mi caso, yo me la paso todo el tiempo de viaje y más que nada, pues la casa donde solía vivir es mi casa de vacaciones entonces, pues ya le agarré cariño al aeropuerto pero en lo que sí te doy la razón es en el segundo punto donde dices que Volaris tiene asientos muy chiquitos y que vas pues con la rodilla encajada en el pasajero de enfrente en mi caso también no es como mucho el caso porque soy muy enano y tú eres un gigante sin embargo, pues sí debo darte ese punto a favor ya que anteriormente esta aerolínea solía ser más como de hecho tenían enchufes para que fueras ahí con la laptop, este, de entretenido un ratito mientras volabas y todo ahorita ya cambiaron mucho las cosas se volvieron muy distintos y pues bueno, ahora ya te cobran creo que hasta por ir al baño y tomar agua en fin al tercer punto de lo que mencionabas en tu video el cual sí ya es una duda te voy a responder, tú dices que por qué tenemos que estar dos horas antes en el aeropuerto ok, en realidad no es obligatorio que estés dos horas antes es como una recomendación que te hacen las aerolíneas porque hay casos, por ejemplo, en Tijuana a medianoche salen un montón de vuelos de Tijuana al resto del país entonces a esa hora el aeropuerto se vuelve un caos hay muchos, muchos vuelos hay muchos pasajeros que están documentando que están pasando los filtros de seguridad, etc entonces por lo mismo ellos lo hacen como a manera de prevenir para que después tú no vayas y te quejes y digas oye, no, yo llegué a media hora antes de que sale el vuelo y llegué a buen tiempo y ahora me estás diciendo que ya no alcancé a subirme al avión entonces pues se vuelve esta cadena de tú me dijiste, yo te dije y te reclamo y te demando entonces para evitar todo eso por eso te hacen llegar dos horas antes además, otro punto tú dijiste que has llegado a cinco minutos antes de que se vaya el vuelo o un minuto, no sé cuánto dijiste sin embargo, documentar el documentaje te lo cierran media hora antes de que salga el vuelo en algunas aerolíneas en unos 45 minutos pero nunca es de que vas a llegar cinco minutos antes de que salga el vuelo a documentar porque para ese momento ya cerraron el vuelo vamos a hacer objetivos, pupete no hay que cerrar aquí las cosas porque si no, nos vamos a calentar y pues bueno, esto puede terminar mal entonces ya no te explico nada de lo que sigue pero bueno, voy a tener paciencia así que vamos a pasar al punto número cuatro ¿por qué te quitan el shampoo? eso fue tu punto número cuatro en tu video ya te dije, te lo voy a comentar al final porque pues creo que es lo que más te molestó y primero te quiero calmar un poco para que cuando lleguemos a eso ya estés un poquito más relajado y pues esto no se vuelva una pelea porque aparte pues eres como dos metros más alto que yo y no queremos eso tu siguiente duda fue ¿por qué no se puede fumar en los aviones? preguntabas ¿hay vuelos de sí fumar? díganme en cuál para irme a ese vuelo ok, sí hay vuelos de sí fumar realmente en México no hay en Estados Unidos no hay porque están prohibidos por ley pero hay algunos lugares del mundo en donde sí se permite sin embargo no te sabría decir en cuál porque no me ha tocado volar a esos lo que sí te puedo decir es que fumar está prohibido en Estados Unidos desde los ochentas bueno, desde los ochenta y nueve noventa se empezó a prohibir todo esto se remonta a los setentas en el año de 1976 más o menos 73, algo así hubo grupos de estos grupos como ya es como los amantes de los animales que luego empiezan a decir es maltrato animal y de todo te quieren como quitar tus derechos y hacer cosas muy limitativas para todos solo porque a ellos no les gusta algo bueno había grupos de estos como amantes de la salud estos hippies abrazar vuelos que decían bueno, si yo tampoco fumo creo que estoy a favor de ellos pero en fin estos grupos decían que era pues muy nocivo para los que no fumaban ir en un avión con gente fumando porque era como pues es te vuelves en un fumador de segunda mano o algo así también estaban defendiendo el hecho de que los sobrecargos que no fuman pues no tenían la culpa de la gente que si fumaba y pues imagínate si estás tú como sobrecargo trabajando todos los días dentro de un avión que está lleno de humo de cigarro pues es como a estar casado con un fumador cuando tú no eres fumador entonces pues era muy peligroso para los sobrecargos también era como muy nocivo para ellos por eso empezaron como a buscar prohibirlo dentro de los vuelos y en los ochentas a finales de los ochentas en el ochenta y ocho llegaron por fin como a lograr hacer algo respecto a eso y se prohibió dentro de Estados Unidos a que fue donde empezó toda esta pues prohibición de fumar dijeron que los vuelos que duraran más de dos horas si podían fumar pero los vuelos que duraran menos de dos horas dentro de Estados Unidos estaba prohibido fumar dos años después en el noventa se prohibió que los vuelos de menos de seis horas dentro de Estados Unidos si podían fumar no podían fumar o si podían fumar no podían fumar ya me hice bolas el punto es que se empezó a prohibir poco a poco hasta que llegamos a los mediados de los dos mil ahí por el dos mil cinco dos mil seis cuando esto ya se empezó a expandir a otros países del mundo y a vuelos pues ya internacionales desde y hacia Estados Unidos para el año dos mil fue cuando el presidente en ese entonces que seguramente te vas a acordar porque eres de mi edad eres igual de viejo que yo ya tienes veintiuno bueno el presidente Bill Clinton filmó una ley en donde decía que a partir del dos mil todos los vuelos entrantes y salientes de Estados Unidos estaba prohibido fumar ahora como tú sabrás o no sé si sabes o no la aviación se inventó en Estados Unidos y prácticamente todo lo que sucede en cuanto a aviación relacionado a reglas a leyes a prohibiciones a procedimientos a todo todo lo que se hace en Estados Unidos en aviación se empieza a expandir al mundo porque el mundo el resto del mundo digamos pues adopta todas estas cosas que en Estados Unidos se implementan porque ellos digamos fueron los que inventaron la aviación tú te acuerdas que tus papás cuando tú estabas chiquito fumaban porque en ese tiempo en México en los noventas todavía no se prohibía en México todavía estaba permitido a pesar de que en Estados Unidos ya empezaba toda esa prohibición pero en los noventas a principios de los dos mil todavía se usaban aviones de los ochentas en los cuales pues por eso todavía tenían ceniceros tenían los letreros de que se prendía cuando estaba prohibido fumar y se apagaba cuando sí se podía etcétera por eso es que está prohibido fumar en los aviones ahora una cosa muy curiosa en este tiempo cuando se estaba peleando esto de la prohibición y de que no si déjenlos no déjenlos etcétera los que defendían el derecho de los fumadores a que si se pudiera fumar estaban diciendo ok porque no hacemos que en la cabina del avión o sea en la cabina de pasajeros se divida en sección de fumar y sección de no fumar y un crítico dijo algo que realmente es muy cierto dijo es que es una estupidez porque imagínate dividir una alberca en área de hacer pipí y en área de no hacer pipí o sea obviamente pues todo se mezcla y pues es una tontería y al final de cuentas pues los que no fuman tienen que meterse todo ese humo de los que si fuman por lo tanto no funcionó esa idea y al final de cuentas pues se prohibió para todos tu siguiente duda es sobre las ventanillas del avión porque las tenemos que abrir cuando vamos a aterrizar o cuando vamos a despegar no, no tiene nada que ver con que si aterrizas con la ventanilla abajo el piloto no va a poder aterrizar o va a explotar el avión en el aire si no están todas las ventanillas abiertas no tiene nada que ver con eso todo esto se debe a la seguridad en caso de un accidente te comento que en un avión las fases de vuelo más propensas a tener un accidente son la fase de despegue y ascenso y la fase del descenso de la aproximación y el aterrizaje son las fases en donde más accidentes se registran teniendo esto en mente en caso de que el avión imagínate que se voltea y hace toda una bola de piruetas si tú vas adentro del avión eso te va a desorientar demasiado si a eso le agregas que las ventanillas están cerradas tú con esa desorientación en el momento en que se detiene el avión y es momento de evacuar tú no sabes ni para dónde correr y estás como muy confundido tu cabeza está muy confundida porque tenemos adentro de los oídos un liquidito que hace que tengas como pues la orientación y el balance y todo eso y en ese momento está hecho pedazos por lo tanto es muy importante que si las ventanillas están abiertas eso a tu cerebro le da esa como pista de ah ok estamos de cabeza o estamos de lado o estamos normal y ya sobre eso pues tú empiezas a evacuar de manera correcta el avión eso por un lado por otro lado en caso de que tú estés adentro del avión y afuera haya fuego de algún lado o haya escombros o haya algún peligro inmediato que sea pues bueno motivo para que no te convenga salir por ese lado y salgas por este lado o por atrás o por adelante eso solamente con las ventanillas abiertas vas a poder verlo en el momento de un accidente no te pones a pensar en ay la ventanilla está cerrada déjala abro para ver que hay afuera no por eso es importante que ya estén abiertas desde antes y por último bueno no por último hay otra razón también muy importante pero por penúltimo otra de las razones es que en caso de un accidente si llegan los cuerpos de rescate si llegan los bomberos a tratar de ver pues a rescatar a la gente que está adentro atrapada es más fácil que si las ventanillas están abiertas puedan identificarse adentro hay un bebé llorando porque pues bueno su mamá se murió lamentablemente y no pudo salir y se meten y lo rescatan en cambio si están cerradas las ventanillas pues bueno es muy difícil que lo puedan encontrar y por último la última razón por la cual te piden que abras las ventanillas es porque no quieren que seas un hijo de la chingada que te sentaste en el asiento de la ventanilla que todo mundo quiere el asiento de la ventanilla y tú vas con la maldita ventanilla cerrada y al extienda que ven el asiento de al lado en el de en medio está tratando de ver cómo se ve la ciudad desde el cielo y tú no lo dejas pero también como por respeto a los demás bueno no es realmente ese no es un motivo pero debería ser por ley también un motivo para que no puedas cerrar la maldita ventanilla tu duda sobre la zona de abordajes en este punto es algo que bueno comparto contigo un poquito la molestia que tienes porque sé un poco de dónde viene y por qué viene pero también tiene su razón de ser minimarkets muy buenos días estoy aquí en el automóvil cargando combustible para esto que viene siendo pues el viaje que estamos haciendo hasta San Francisco salimos hace rato de Los Ángeles y vamos rumbo a San Francisco pero bueno estoy editando el video ahorita el video este que están viendo en este momento el de las respuestas a las preguntas sobre volar de Pepe de hecho aquí lo pueden ver voy en 12 minutos pero precisamente me quedé pensando que el video está quedando larguísimo y probablemente ustedes pues se van a aburrir se van a dormir lo que menos quiero es que se aburran viendo mis videos así que si ustedes quieren que siga haciendo pues este video de las respuestas miren aquí viene en adelante no nos quiero aburrir más con un video larguísimo faltan todavía algunas respuestas que darle a Pepe sobre esto de la visión pero si ustedes quieren que continúe déjenme que abajo en los comentarios la palabra chorizo con papas y si ponen chorizo con papas o bueno digan donas de la cabalaza algo así y bueno si veo que mucha gente quiere que haga como la continuación de este vídeo que continúe respondiendo las preguntas de Pepe con mucho gusto hacemos la segunda parte pero bueno ya por lo pronto para no dormirlos me despido les mando un besote a todas un abrazo a todos suscríbanse al canal y ya es todo yo creo bye bye